La bestia en la cueva De Howard Phillips Labcraft La horrible conclusión, que había ido gradualmente imponiéndose en mi mente confundida y reacia, resultaba ahora de una espantosa certeza. Estaba perdido, completa y descorazonadoramente perdido, en las vastas y laberínticas profundidades de la cueva Man Moth. Hacia donde me volviese, por más que forzase la vista, no lograba distinguir nada que pudiera servirme de pista, para encontrar el camino de salida. Mi intelecto ya no albergaba dudas, sobre que nunca más llegaría a contemplar la bendita luz del día, ni a deambular por las amables colinas y valles del hermoso mundo exterior. La esperanza se había esfumado. Pero, condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos, obtuve no poca satisfacción de mi desapasionada postura. Ya que, aunque había leído suficiente acerca del salvaje frenesí, que acomete a las víctimas de sucesos similares, yo, no experimenté nada parecido, sino que mantuve la calma apenas descubrí que me había perdido. Tampoco el pensamiento, de haber errado más allá del alcance de una búsqueda normal, me hizo ni por un momento perder la calma. Si había de morir, reflexionaba, entonces esta caverna terrible pero majestuosa, me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera brindarme un camposanto. Una idea que me provocaba tranquilidad, antes que desesperación. La muerte por inanición sería mi destino, de eso estaba convencido. Yo sabía que algunos habían enloquecido en similares circunstancias, pero sentía que tal no sería mi fin. Mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad, ya que, a escondidas del guía, me había despegado voluntariamente del grupo visitante, y deambulando cerca de una hora a través de las prohibidas galerías de la cueva, me había encontrado luego, incapaz de desandar los intrincados vericuetos recorridos, tras abandonar a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba ya a flaquear, y pronto, me hallaría sumido en la negrura total y casi palpable, de las entrañas de la tierra. Mientras permanecía al resplandor de la menguante y temblorosa luz, especulé ocioso, sobre las circunstancias exactas en que se produciría mi cercano fin. Recordé las historias sobre la colonia de tuberculosos que, habiéndose instalado en esta gigantesca gruta, buscando la salud en su temperatura uniforme y suave, su aire puro y su pacífica tranquilidad, habían, sin embargo, muerto en circunstancias extrañas y terribles. Yo había mirado los tristes restos de sus chozas destartaladas al pasar con el grupo, preguntándome, ¿qué antinatural efecto podría lograr una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa, sobre alguien como yo, saludable y vigoroso? Ahora, me dije tétricamente, había llegado la ocasión de comprobar tal respecto, a no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito. Según se esfumaban en la oscuridad los últimos e intermitentes resplandores de mi antorcha, resolví no dejar piedra sobre piedra, ni desdeñar cualquier posible medio de escapar. Así que prorumpí en una sucesión de gritos tremendos, a pleno pulmón, con la vana esperanza de llamar la atención del guía. Sin embargo, mientras vociferaba, tuve la sensación de que mis gritos resultaban un despropósito, y que mi voz, aumentando y reverberando por las innumerables paredes del negro laberinto circundante, no llegaba a otros oídos que los míos. Sin embargo, mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos que imaginé escuchar, acercándoseme sobre el suelo rocoso de la cueva. Era inminente mi salvación. Habían sido entonces vanos todos mis horribles temores, y el guía, habiéndose percatado de mi inexplicable ausencia, había seguido mi rastro, buscándome a través de este laberinto calcáreo. Mientras aquellas preguntas felices brotaban en mi interior, estuve a punto de reanudar mis gritos para acelerar mi descubrimiento. Pero en un instante, mi alegría se convirtió en horror al volver a escuchar, ya que mis siempre agudos oídos, ahora afinados aún más por el completo silencio de la cueva, dieron a mi entumecido entendimiento la inesperada y espantosa certeza de que aquellas pisadas no sonaban como las de un ser humano. En la quietud ultraterrena de esa subterránea región, la aparición del guía con su calzado hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos. Aquellos sonidos eran blandos y sigilosos, como los que podrían producir las arpas almohadilladas de un felino. Además, a veces, escuchando cuidadosamente, me parecía distinguir el paso no de dos, sino de cuatro pies. Ahora ya estaba convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia salvaje, quizás un puma extraviado por accidente en el interior de la cueva. Quizás, reflexioné, el Todopoderoso me había designado una muerte, más rápida y misericordiosa que el hambre. Aunque el instinto de conservación, nunca apagado por completo, se conmovió en mi ser, y a pesar de que evitar el peligro que se acercaba podía depararme un final más largo e inclemente, me dispuse, sin embargo, a vender la vida lo más cara posible. Por extraño que pueda parecer, mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara hostilidad. En consecuencia, permanecí inmóvil, esperando que la bestia desconocida, a falta de un sonido que la guiase, perdiese mi dirección y pasase de largo. Pero esa esperanza iba a revelarse infundada, ya que aquellas extrañas pisadas avanzaban implacables. Sin duda, el animal me olfateaba, y en una atmósfera tan absolutamente limpia de cualquier influencia contaminante, como resulta la de una cueva, podía sin duda seguirme hasta gran distancia. Por consiguiente, viendo que debía armarme para defenderme de un extraño e invisible ataque en la oscuridad, tanté en busca de los mayores de entre los fragmentos de roca, dispersos por doquier en el suelo de la caverna circundante. Y empuñando uno en cada mano, listos para ser usados, esperé resignado los inevitables sucesos. Mientras, el odioso paso de garra se acercaba. La conducta de esa criatura era realmente extraña. Casi todo el tiempo, los movimientos parecían propios de un cuadrúpedo, moviéndose con una curiosa descoordinación entre miembros delanteros y traseros. Y, sin embargo, durante algunos pocos y cortos intervalos, me pareció que caminaba sobre dos patas tan solo. Me pregunté, ¿qué clase de animal tenía delante? Debía tratarse, suponía, de alguna infortunada bestia que había pagado la curiosidad de indagar a las puertas de la temible gruta con una reclusión de por vida en esas interminables profundidades. Sin duda, se alimentaba de peces ciegos, murciélagos y ratas de la cueva, así como de los peces comunes que nadan en los manantiales del río verde, el cual comunica por vías ocultas con las aguas de la caverna. Llené mi terrible espera, haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos que una vida cavernaria pudieran haber causado sobre la estructura física de la bestia, recordando las espantosas apariencias que la tradición local achacaba a los tuberculosos muertos tras una larga residencia en la cueva. Entonces, con un sobresalto, recordé que, aún en el caso de lograr matar a mi antagonista, nunca llegaría a contemplar su apariencia, dado que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y no tenía encima ni una cerilla. La tensión mental se volvía ahora espantosa. Mi imaginación desbocada conjuraba formas odiosas y temibles en la siniestra oscuridad circundante que parecían ya casi presionarme. Las espantosas pisadas se acercaban, cerca, más cerca. Creo que debí lanzar un grito, aunque de haber sido en verdad tan timorato como para hacerlo, mi voz apenas debió responderme. Estaba petrificado, clavado al sitio. Dudaba de que mi brazo derecho me respondiera lo bastante, como para disparar sobre el ser llegado el momento crucial. El inexorable sonido de sus pisadas estaba al alcance de la mano, ya muy cerca. Podía oír el trabajoso resuello del animal y, aterrorizado como estaba, aún llegué a comprender que venía de muy lejos y estaba, por tanto, fatigado. Repentinamente, se rompió el maleficio. Mi brazo derecho, guiado por mi siempre fiable oído, lanzó con todas sus fuerzas el pedazo de caliza de bordes agudos que sostenía, impulsándolo hacia el lugar de la oscuridad de donde provenían resuello y pisadas. Y, por increíble que parezca, estuvo a punto de alcanzar su objetivo, ya que escuché brincar al ser, yendo a cierta distancia y pareciendo detenerse allí. Reajustando el tiro, lancé el segundo proyectil. Esta vez con mejores resultados, ya que lleno de alegría, oí como la bestia caía de una forma que sonaba a desplome, quedando sin lugar a dudas, tendida e inmóvil. Casi desbordado por el tremendo alivio consiguiente, me recosté tambaleándome contra la pared. El resuello proseguía, pesado, boqueando inhalaciones y exhalaciones. Así que comprendí que no había hecho otra cosa que herir a la criatura. Y cualquier deseo de examinar a la bestia, se esfumó. Por fin, algo semejante al miedo ultraterreno y supersticioso se alojó en mi cerebro, y no me aproximé al cuerpo, ni seguí cogiendo piedras para rematarlo. En vez de eso, eché a correr por donde había llegado tan rápido como pude, y tanto como me lo permitía mi frenético estado. Bruscamente escuché un sonido, o mejor dicho, una sucesión regular de sonidos. Ahí, instante siguiente, se habían convertido en un golpeteo claro y metálico. Ahora no había duda. Era el guía. Y entonces grité, chillé, vociferé, incluso aullé de alegría contemplando en los techos abovedados, la luminosidad débil y resplandeciente que yo sabía era el reflejo del brillo de una antorcha aproximándose. Corrí al encuentro del resplandor, y antes de comprender del todo lo que hacía, estaba a los pies del guía, abrazándole las botas, balbuceando a pesar de mi reserva ostentosa, de una forma que resultaba de lo más insensata y estúpida, barbotando mi terrible historia, y a la vez, aturullando a mi oyente con mis demostraciones de gratitud. El guía había notado mi ausencia cuando el grupo volvió a la entrada de la cueva, y llevado por su intuitivo sentido de la orientación, había procedido a realizar una exploración exhaustiva de los pasadizos frente a los que me viera por última vez, localizando mi paradero tras una búsqueda de unas cuatro horas. Cuando me lo hubo contado, yo, envalentonado por la luz de su antorcha y por su compañía, comencé a pensar en la extraña bestia a la que había herido unos metros más atrás en la oscuridad, y sugerí que fuéramos a ver qué clase de criatura había yo abatido. Así que me volví sobre mis pasos, esta vez con un valor que nacía del estar acompañado, hasta el escenario de mi terrible experiencia. Pronto descubrimos un cuerpo blanco en el suelo, más blanco aún que la propia caliza resplandeciente. Avanzando con precaución, prorumpimos en simultáneas exclamaciones de asombro, ya que de todos los monstruos antinaturales que pudiéramos haber contemplado en nuestra vida, éste resultaba con mucho el más extraño. Parecía ser un mono antropoide de grandes dimensiones, escapado quizás de algún circo ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, debido sin duda a la acción decolorante de una larga existencia en los recintos negros como la tinta de la cueva. Pero asimismo, aquel pelo era sorprendentemente ralo, faltando por doquier, excepto en la cabeza, donde era tan largo y abundante que caía sobre sus hombros en profusión considerable. El rostro permanecía oculto, ya que la criatura estaba boca abajo. El ángulo de los miembros era también muy singular, explicando el por qué la bestia empleaba unas veces cuatro zarpas para desplazarse, y otras solo dos. Las manos o pies no eran plensiles, algo que atribuía su larga estancia en la cueva que, como antes dije, parecía probada por aquella blancura completa y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. No parecía dotada de cola. La respiración se había vuelto ahora sumamente débil, y el guía había empuñado su pistola con la evidente intención de rematar a la criatura. Fue entonces que un inesperado sonido lanzado por esta última, le hizo soltar el arma sin usarla. Aquel sonido era de naturaleza difícil de explicar. No era como los tonos normales que emiten las especies de simios conocidas, y me pregunté si aquella cualidad antinatural no sería el fruto de una larga estancia en silencio total, roto al fin por la sensación provocada por la llegada de luz. Algo que la bestia no había visto desde su llegada a la cueva. El sonido, que de lejos puede definirse como una especie de profundo charloteo, proseguía débilmente. De repente, un fugaz espasmo de energía pareció estremecer el cuerpo de la bestia. Las arpas se movieron convulsivamente y los miembros se contrajeron. Con un espasmo, el cuerpo blanco rodó, hasta que el rostro giró en nuestra dirección. Por un instante me vi tan abrumado por lo que mostraban aquellos ojos, que no vi nada más. Esos ojos profundos, eran tremendamente negros, contrastando espantosamente con la nivea blancura de cabello y carnes. Como en otros moradores de cavernas, estaba profundamente hundidos en las órbitas y carecían completamente de iris. Mirando más detenidamente, vi que se encontraban en un rostro que era menos prognato que el de cualquier mono normal, e infinitamente más peludo. La nariz era bastante distinta. Mientras observábamos la extraña visión que teníamos ante los ojos, los gruesos labios se abrieron y brotaron algunos sonidos, tras lo cual el ser se relajó y murió. El guía, se aferró a la manga de mi chaqueta, temblando con tanta violencia que la luz se estremeció espasmódicamente, proyectando sombras extrañas y móviles sobre los muros de alrededor. Yo no hice gesto, sino que permanecí embaradamente quieto, con los ojos horrorizados fijos sobre el suelo de delante. Y entonces se disipó el miedo, suplantado por asombro, espanto, comprensión y reverencia, ya que los sonidos lanzados por la figura herida que yacía sobre el suelo calcáreo, nos habían susurrado la terrible verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la inexplorada caverna, era o había sido en otros tiempos, un hombre. La criatura que yo había matado, La criatura que yo había matado, La criatura que yo había matado,